El señor Walker, don Matías, de la democracia cristiana, tiene la palabra. Gracias, presidente. Como esta es la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, yo me voy a permitir hablar de seguridad pública, que junto con la salud son las principales preocupaciones de la ciudadanía. Destacar, presidente, que en el marco de los resultados de la encuesta de la Fundación Paz Ciudadana con Adimar, que hemos conocido ayer, donde baja la victimización de los delitos. Esto es, la gente ante la pregunta de si han sido víctimas de un robo o un intento de robo en los últimos seis meses, la cifra de victimización baja en más de cinco puntos, revirtiendo una tendencia al alza que venía en los últimos dos años del gobierno del presidente Viñera al alza, incluyendo también el primer año del gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Significa esto que se han solucionado los problemas de seguridad ciudadana? Para nada, presidente. Tenemos que hacernos cargo que el índice de victimización sigue siendo muy alto, un 38%, y que sobre todo, presidente, el aumento de la sensación de temor de la ciudadanía, que es algo injusto achacarlo solo a los medios de comunicación y es algo de lo cual también hay que hacerse cargo. Y nos hemos hecho cargo en este Congreso Nacional, aprobando la Agenda Corta Antidelincuencia, que esperamos que tal como lo hizo la Cámara de Diputados, el Senado lo pueda ratificar en los próximos 15 días. Un proyecto que es de la presidenta Bachelet, que tiene suma urgencia, lo mismo que el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, que aprobamos en esta Cámara de Diputados las modificaciones a la ley de control de armas. Proyectos específicos que hoy día están esperando tramitación en el Senado, como el que presentamos con la diputada Andrea Molina, para el marcaje de los vehículos robados, porque es uno de los delitos que sigue en aumento en nuestro país. Y por eso queremos destacar el crecimiento, a pesar de toda la estrechez presupuestaria, presidente, de 64.630 millones en seguridad pública, un aumento de un 4,5% respecto al presupuesto del año 2015, y que dentro de ellos los principales incrementos de recursos corresponden. A la Subsecretaría de Prevención del Delito, con un 5%, la Policía y Investigaciones de Chile, con un 5%, y Carabineros de Chile, con un 4,5%. Y queremos destacar, por ejemplo, que en el Plan Comunal de Seguridad Pública, existe una destinación de 20.976 millones para continuar financiando el gasto necesario de las 74 comunas comprometidas, logrando el 100% del compromiso presidencial y 4.775 millones para incorporar a 79 nuevas comunas. Y esto es importante, presidente, porque permitirá mejorar las condiciones de seguridad de las personas con soluciones adaptadas a la realidad de cada territorio y con participación ciudadana. ¿Y por qué esto es importante, presidente? Porque uno de los datos más alarmantes de la encuesta de victimización dada a conocer ayer por la Fundación Paz Ciudadana, es que un 27% de los barrios concentran el 91% de los delitos. La segregación que tiene nuestro país también se refleja en materia de victimización. Y estamos hablando de gente que vive en barrios determinados que es muy probable que por el barrio en que viven van a volver a ser víctimas de un robo ellos o su familia en los próximos seis meses. Y por eso es tan importante este Plan Comunal de Seguridad Pública para que junto con los Consejos Comunales de Seguridad Pública puedan ser los vecinos, en conjunto con carabineros, en conjunto con los fiscales, con los alcaldes, con los consejos de la sociedad civil, los que puedan elaborar estos planes comunales de seguridad pública para que terminemos con la segregación que también existe en materia de victimización. Podemos recuperar los espacios públicos para la gente, podamos recuperar las áreas verdes, podamos tener barrios más integrados socialmente y por eso es muy importante que el Ministerio de Vivienda no solamente construya viviendas sociales, sino que construya barrios dignos para la gente con más áreas verdes, con más lugares públicos para recuperar los espacios públicos y de verdad y en serio ganarle la batalla a la delincuencia. Gracias, Presidente. Muchas gracias.